¡Aplausos! 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 Bueno, y ahora el regalo es de parte de Juan para ustedes. ¿Qué tal si, bueno, comamos unas fotitos y los invito a que vayamos pasando afuera para que comamos torta, reciban los libros y pueden ir pasando uno a uno para que no los firmen, ¿les parece? Juan, podemos soplar las velas, Juan. Podemos soplar las velas, por favor. Juan, para que soplemos las velitas, por favor. ¡Claro! ¡Vayan a meter! ¡No! ¡Vaya, ven a meter! ¡Vaya, me��! ¡Vaya, meleza! ¡Especha la cama! ¡Vaya! ¡Vaya, que se la cama! ¿Somple la pela? Un, dos, tres Un beso